hola qué tal vamos a ver la práctica de Word para segundo ciclo este es un mini curso de cinco clases para estudiantes de primaria del segundo ciclo en el cual constará de aprender elementos básicos del Word sobre todo online en los procesadores de texto de google vamos a trabajar que va destinado para que los estudiantes puedan tener dominio y que pueda facilitar su labor en las clases para cumplir con las actividades sobre todo en esta contingencia en la cual los estudiantes deben estar en su casa y mandando las actividades vía online ok la primera clase consta cómo aprender a crear un documento en Word a cada curso yo les habilite una carpeta esta carpeta tiene los permisos para que ustedes puedan editar un archivo los y las estudiantes deberán hacer lo siguiente van a la parte donde dice nuevo que tiene un símbolo de más y le va a dar las opciones de crear una carpeta subir un archivo subir una carpeta y en este caso necesitamos crear un documento google el documento es que necesitamos es crear un documento en blanco cuando hacemos clic en el documento en blanco se va a abrir una nueva pestaña esta pestaña nos va a llevar a un archivo vacío pero la única consigna que ustedes tienen que hacer es hacer clic donde dice documento sin título y va a quedar en azul para editar borran eso y va a escribir en mayúscula el nombre del estudiante una vez escrito el nombre del estudiante pueden cerrar el archivo la ventaja que esto se guarda automáticamente quiero hacer una aclaratoria que esta clase es para aquellos y aquellas que lo van a trabajar desde una computadora notebook o netbook para dispositivos móviles hay un vídeo aparte de esta primera clase cuando cerremos solo falta que actualicemos la carpeta y va a aparecer que ya creamos el archivo con el nombre del estudiante hasta acá sería la consigna de la actividad es lo único que tienen que hacer para esta primera clase nos veríamos en la próxima clase donde aprenderemos otras cosas de word online hasta luego